El río Ramis pues atraviesa lo que es la parte norte de nuestra región Puno, empezando por Carabaya, después está por Azángaro, Huancané, incluso este mismo río Ramis pues llega lo que es hasta el lago Titicaca, pero sin embargo en esta temporada siempre donde se da la presencia de lluvia en toda la región Puno, en la parte sierra andina, obviamente el río Ramis se ha desbordado lo que ha manifestado hace instantes, pues de que cerca de mil personas, no calculamos nosotros de que sean mil, son muchas más las personas que han sido damnificados. En horas de la mañana nosotros hemos conversado personalmente, vine hasta acá, hasta la ciudad de Puno, el alcalde del distrito de Crucero, quien nos ha manifestado pues una lamentable realidad. El distrito de Crucero, que está en la provincia de Carabaya, prácticamente se encuentra aislado, las personas no pueden salir de ese distrito, el distrito de Crucero se ubica en medio pues lo que es el río Ramis, como es el conocimiento este río se ha desbordado el día 2 de febrero, en horas de la tarde, ocasionando pues que este distrito quede aislado hasta el día de hoy. También otra de las provincias afectadas es la provincia de Azángaro, el distrito de Azángaro, es decir, de la comunidad campesina de Carcapulco, también está afectada la comunidad campesina de Larancabu, Larancabu, también Laconi, Punta Zaguazacapi, Chucarito, Tercer, Zaguacasi, Basincha, Chaupi y Zaguacasi. Estas comunidades campesinas han sido afectadas por el desborde de río, también esto ha sucedido pues en la tarde del 2 de febrero, ahora último, en estos instantes, se tiene un recuerdo en toda la provincia de Azángaro, más de 30 viviendas afectadas, hay 5 viviendas que han sido destruidas y las personas damnificadas son en cantidad, mayormente queremos dar a conocer que las pérdidas se van en el tema de los cultivos, el pan de llevar, ahí se registra mayor pérdida.